Las autoridades investigan las causas y autores de un atentado con arma de fuego cometido por sujetos desconocidos. En medio de la tensión que se vive en el municipio de Chiriguaná, a causa del paro armado y en cuyo territorio las acciones violentas han sido evidentes, durante la madrugada del domingo fue asesinado Freddy Ochoa Moreno y herida otra persona, quienes recibieron varios impactos de bala mientras compartían con un grupo de personas. Los hechos se registraron en la vereda Agua Fría Corregimiento La Aurora, municipio de Chiriguaná, según informó Johnny Salja, secretario del gobierno municipal. Agregó que Ochoa Moreno recibió un impacto de bala a la altura del toras con salida en la espalda, además de otro disparo en el abdomen, heridas que lo dejaron en estado crítico y falleció al ingreso del hospital de Chiriguaná. Inicialmente se conoció que este crimen fue perpetrado por las Autodefensas Unidas de Colombia en el marco del paro armado. Sin embargo, el secretario de gobierno de Chiriguaná afirmó que el caso es materia de investigación y las autoridades indagan sobre los móviles de este hecho. Es importante resaltar que el municipio de Chiriguaná fue decretado toque de queda hasta las 5 de la mañana de hoy lunes 9 de mayo como medida preventiva por la arremetida de grupos irregulares en el marco del paro armado decretado por el Plan del Golfo. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786 Más la restaurante bar.